hola hola mis lindos seguidores qué tal cómo están espero se encuentren muy bien en sus lindos hogares y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por venir me acompañar nuevamente aquí en nuestro hermoso bendecido canal plantas carla hicieron por este canal te agradezco de todo corazón por haberte motivado a hacerle clic a este vídeo por supuesto te invito a que formes parte de esta hermosa familia y lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal el día de hoy me encuentro rodeada de muchísimas plantas sean todos bienvenidos al jardín y bueno disfruten de todas estas espectaculares plantas que les traigo el día de hoy que están así reventadas de flores así que comencemos con este hermoso vídeo miren qué preciosidad y estas orquídeas ustedes las pueden tener en pleno sol y no pasa absolutamente nada miren dónde virginia las tiene y están hermosísima por supuesto también se las ponen en sombras se les va a dar muy bien vean que el macetero es pequeño no es tan grande como la planta está pero a ella le ha gustado con el tiempo pues ella seguirá creciendo y va a sacar más hijito que por supuesto se va a tener que cambiar de maceta pero todas están en maceta miren esta flor de orquídea le hace mucho la competencia a las coronas de cristo duran muchos meses durante todo el año qué paisaje más hermoso parece una pintura aquí ella tiene lo que son los novios y miren qué hermoso está el año pasado también tenía bastante flor y este año pues vean nada más tiene también más flores y pues esta planta es muy abundante y se da por esqueje fácilmente en este lado tiene varias orquídeas pero vean nada más sólo tiene una enfloración pero para la próxima pues estaré viniendo y les compartiré las otras flores vean qué espectáculo qué flor más hermosa yo sé que muchos coleccionan este tipo de orquídea así que aquí está otro de otro color espero que si la tienes me lo dejes saber aquí en los comentarios y si te falta pues espero la puedas conseguir pronto esa y pues estoy grabando este vídeo para que ustedes vean cómo este jardín más adelante cuando estemos ya entrados muy bien en la primavera pues puedan ver cómo explotan todas las plantas y por supuesto los cuidados que le da virginia a sus plantas tiene muchísimo que ver el clima aquí en california por supuesto tiene que ver bastante y pues el clima de aquí es muy muy bueno se da cualquier planta definitivamente no es húmedo ni es seco miren qué belleza qué color todas estas orquídeas están en macetas ok para que ustedes pues vean que en macetas se dan muy bien miren qué hermoso de este lado tiene otra variedad de orquídea y quiero que observen cómo son sus hojas además de eso da una flor muy hermosa que de este lado yo les comparto que es la única que está abierta miren qué belleza ahí está y como pueden observar de este lado pues también van a dar más flores una planta muy encantadora muy llamativa por todas esas flores que da es la planta micle miren nada más que belleza y como a mí también me gustan los rosales por supuesto les llevo en pantalla este rosal que me encantó bastante miren nada más que flores más grande y esplendorosa que nos da este rosal la verdad la magia de dios se hace presente en este jardín porque en cada planta podemos ver toda la creación de él así que sigamos disfrutando de este maravilloso jardín y de todas estas bellas plantas qué lado un rosal y de este lado otro rosal vean la flor miren la flor es grande o sea cabe en mis dos manos miren qué hermosa otra planta que me llamó muchísimo la atención es de este que es un árbol pero vean la flor tan hermosa que tiene miren miren qué chulada está preciosísima la verdad yo me quedé como esa planta no tenía la idea que existía y mucho menos de esta flor miren parece como si fuera una flor de orquídeas y una espiga muy hermosa su flor que hermosa que encantadora me encantó así que les voy a dejar un vídeo lo que he trabajado para conseguir y llegar hasta arriba de ese árbol no tiene precio y ahora les voy a compartir todas las plantas que rodean este árbol de toronja por aquí tenemos esta plantita que es muy hermosa flor es una epifilio y miren qué hermosa está y por ahí ya les veo los botoncitos donde van a dar sus flores miren qué belleza ajá miren ahí hay así que tendré que regresar para el mes que viene estas son todas las plantas que rodea a este árbol así que este árbol no está solo está muy bien acompañado miren ahí está otras variedades de epifilio ok mi gente hermosa yo sé que muchos de ustedes tienen este tipo de planta en sus jardines y he tenido la oportunidad de leer muchos comentarios acerca de que solo le florece una sola vez y a veces mucha gente se alarma y se preocupa y dicen por qué me florece una vez pues déjenme decirles que la variedad de los pelargonios son perenes y cada año va a florecer una sola vez así que no se preocupen hay 200 variedades de este tipo de plantas que son tipo arbusto pero pues ya depende como ustedes la poden y le den la forma saben no se me preocupen si pasa su temporada de floración porque en tiempo de invierno es cuanto no es cuanto ya reposa se van a dormir como nosotros mi gente en el día andamos pilas andamos despiertos pero ya cae la noche a dormir así son ellas tienen su tiempo tienen su tiempo de receso tienen que ir a descansar a finales de marzo es cuando ellas empiezan a despertar y hay unas a veces que se adelantan con su flor así que a finales de abril ya su flor ha pasado así que hay que disfrutar de estas bellezas porque duran muy muy poquito pero vale la pena tenerla en nuestros jardines que la belleza que nos regale la alegría vale la pena tenerla todo el año en nuestro jardín bueno como pueden observar ya nos acompaña el sol y con él pues el brillo miren estas son las plantas de pelargonium miren su flor también si ustedes son amantes de los geranios de los pelargonios y novios los invito a que pasen a mis otros vídeos porque maribel tiene una extendida colección de geranios que les va a encantar así que les dejo también el link aquí arribita para que se vayan a dar un vistazo miren qué belleza estas plantas como pueden observar están en macetas y se vienen muchos cambios en este jardín así que estén pendiente activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos que estarán muy hermosos como todos los demás por supuesto miren y junto con estas plantitas pues se encuentra una corona de cristo que está repleta de las encantadoras flores en color rosado miren qué belleza ya tuve la fortuna y la oportunidad de compartirles un vídeo de guillermina porque ella tiene también una colección de corona de cristo bastante amplia por aquí les comparto las espuelitas que apenas están preparando para darnos su bella flor en color morado bueno depende no sé si sea morado o rosado porque lo hay en varios colores miren aquí está la flor es morada y ya el sol me estaba calando pero ya se retiró con una nube otras coronas de cristo muy bonitas y creo que se den un vistazo de todas las flores que tiene aquí en el jardín virginia y eso que no está tan marcada la primavera todavía espérense mi gente por esa razón los invito a que activen la campanita de notificaciones porque se vienen muy lindos los vídeos lleno de flores lleno de colores miren qué espectáculo ahí está una malva en flor blanca las tradescantias variegadas qué variegación tan espectacular miren nada más qué belleza color verde color verde precioso y al ladito de ese está este que es flor negra miren qué belleza y las espuelitas que están ahí tiraditas porque hubo también mucho aire pero miren qué colores ella lo tiene en color rosita y blanco por aquí también ya van saliendo lo que son las amapolas las canas calanchoes alcatraces bueno en fin muchísimas y más plantas mix por supuesto les comparto este senesio que está maravilloso miren nada más como resalta en este jardín en este árbol de aguacate pues tenemos aquí unas orquídeas que de verdad Virginia aprovecha cada árbol que tiene aquí frutal en su jardín colocando en él pues algunas orquídeas miren esto puedo notar que en el sustrato tiene leca y tiene corteza de pino como saben el mes de abril nos trae mucha alegría en nuestros jardines así también nos comparte y nos regala este mes pues lo que son los amarilis todavía no están abiertas porque no estamos muy muy entrados en abril pero vean la belleza que y en este árbol podemos notar en la parte de abajo que tiene pues las margaritas y también tiene otras variedades de plantas que siempre me impresiona este jardín porque tiene diferentes plantas cada año y pues aquí tiene también unos maceteritos colgados como este árbol no tiene hojas solo está lo que es el tronco pues lo ha este utilizado muy bien la verdad le ha dado muy buen uso a este árbol muchos maceteros colgados miren qué hermoso puras suculentas que cuelgan más espuelitas y la parra de uva como pueden notar ahí va progresando definitivamente me ha encantado lo que virginia ha realizado aquí en el jardín la verdad te botaste con estas plantas aquí me encanta porque has utilizado lo que es una mesa redonda y en ella pues ha agregado lo que es las suculentas que como pueden ver ella ha jugado muchísimo con los colores y ha puesto de toda variedad como que son los calanchos estomentoso los aonium y también los seduns y todos los colores pues ya ven constructan muy bien y me fascina la idea espero que me dejen aquí los comentarios que parte de todo el jardín fue lo que más disfrutaron yo sé que todo el jardín está hermoso pero van a ver secciones que a lo mejor les impactó más que otros ok mi gente hermosa yo amé todo el jardín completo porque la verdad lo gozo a lo máximo me lo gozo déjenme decirles que entre más y más exploro este jardín cada vez me sorprendo aún más pues ahorita me encuentro en una sección donde se encuentran un poquito de la colección de corona de cristo de mi amiga virginia pues ella se está haciendo de más coronas de cristo pues el año pasado solo tenía una sección y pues ahora veo dos secciones la segunda sección se las comparto más adelantito pues estoy también notando que como el año pasado tenía muchas flores mi gente hermosa todas ellas han reventado y han dejado pues semillas por todos lados es el caso de esta varita de san jose miren aquí ha nacido en ese macetero junto con una corona de cristo vamos a ver cómo se desarrollan cómo ellas evolucionan y vamos a ver el próximo vídeo más adelante bueno yo no sé si ustedes se habían dado cuenta pero aquí en el jardín de virginia no van a ver decoraciones de jardinería pues la razón principal dice que ella prefiere tener muchas plantas por todos lados y el obsequio en la decoración principal de su jardín es cuando esas plantas les obsequia pues la flor ella lo disfruta lo máximo es una alegría que uno no lo puede explicar cuando vemos nuestra planta que florece es todo un espectáculo pero miren qué flores más hermosas y llamativas de este lado tiene un hermoso helecho que me ha gustado bastante poco a poco ellos se van creciendo más y más y hay unos helechos que alcanzan unas hojas tremendamente largas voy a buscar un poquito más de información y haré un vídeo acerca de esas plantas en especial pero mientras tanto pues sigamos disfrutando de todas estas hermosas plantas aquí en el jardín de virginia ¡Gracias! 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 a pesar de que pues en estos caminos se encuentra lo que son piedritas y no deja ver el sustrato pues la tierra la semilla no no impiden miren que germinen ahí viene una varita de san jose eso significa que la tierra es muy fértil aquí en california cualquier semilla se te da miren qué belleza otras corona de cristo y déjenme decirles que la colección de corona de cristo cada vez se extiende más aquí en el jardín de virginia y si nos movemos un poquito para este lado tenemos otro macetero con esta plantita boca de dragón en color rosado otras coronas de cristo y nos movemos nuevamente otro macetero con corona de cristo miren qué belleza y una más ahí qué les parece qué belleza miren aquí de este lado hay otro círculo con muchas espuelitas espérense en el próximo vídeo que venga a grabar aquí en el jardín de virginia van a ver esto lleno de flores lleno de flores así que no se pierdan mis vídeos por favor recomienden mis vídeos a otras personas para que también disfruten de toda esta belleza recuerdan este árbol de granada pues vean nada más la magia de los árboles la creación de dios pues vean los frutos como van saliendo de esa bella flor todo una magia que nosotros la verdad de seres humanos no apreciamos somos muy pocos los que vemos en ella la naturaleza lo mágico lo especial que es tener estos tipos de árboles en nuestros jardines tener las flores ay 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 dios santo todo esto es algo maravilloso te agradezco tanto padre nuestro por todas estas plantas miren qué belleza qué hoja más espectacular en forma de corazón ok mi gente hermosa llanto pero disfrutando de cada una de estas plantas que tiene virginia en su jardín y me llamó muchísimo la atención lo que es este círculo porque vean el juego de colores que hay me encanta la espuelita que vean la altura que alcanza está muy alta y la verdad espero ver mi plantita así de alta en mi jardín este por aquí tiene un rosal blanco de este lado tiene otra plantita muy hermosa que creo que yo también llevé semillas y también creo que se me está dando aquí la noche buena que es muy buena muy linda y la flor dura bastante 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 así que voy a acercar la cámara para que ustedes vean detalladamente los colores y la forma ok así que vénganse para vamos a empezar por la noche buena miren qué elegancia muy hermosa su flor me encanta porque sólo es la flor son hojitas rojas de este lado está rosal blanco que les mencioné miren qué bello ahí está esta belleza que también la he visto en varios colores aquí en el jardín de virginia pero no han salido las espuelitas miren y ahora les voy a compartir esta sección donde hay muchos colores mezclados la verdad me encantó muchísimo les comparto lo que es esta bugambilia que es un color súper fuerte y bien llamativo también están las impacientes las espuelitas en color morado está aquí una corona de cristo aunque ustedes no lo crean porque esta mata pues esta planta la ha tapado por aquí tenemos la mandevilla que cada vez se pone más hermosa y mi gente yo de verdad estoy encantada de estar aquí me recuerdo muy bien la primera vez yo me quedé impresionada porque había flores por todos lados así que cada ocasión que yo tengo el privilegio que yo tengo de venir a este jardín y todos los jardines pues la verdad lo disfruto lo gozo bastante y siempre me quedo impresionada de cada jardín porque la belleza es indiscutible y cada jardín tiene su detalle tiene lo especial así que vamos a seguir con todo este recorrido porque como el sol está demasiado fuerte pueda que no salgan los colores así tal y como yo lo estoy mirando pero voy a tratar de acercar bien de enfocar bien las plantas para que se puedan notar los colores y la belleza de este lado tiene un macetero blanco y miren el macetero blanco con el color de esta planta y la hoja variegada uy que combinación pues son dos plantitas de esta que del otro extremo se encuentra también el macetero blanco y vean su planta que bonita está miren que preciosa está esta bugambilia o santa rita las impacientes fíjense que las impacientes en tiempo de verano no resisten mucho la calor se marchitan y se ponen súper pero súper feitas gozan la primavera pero en tiempo de verano no las coronas de cristo cualquier temporada es buena para ellas menos en tiempo de lluvia porque es cuando corren el riesgo de podrirse otra corona de cristo que no la había visto paso para este lado y miren qué flor qué flor más hermosa y miren lo curioso de este jardín es que donde cae una semilla es donde nace una planta aquí hay bloques y miren una petunia por medio de semilla por ahí una amapola entre las piedras una espuelita aquí otros geranios que están bellísimos la mandevilla la mandevilla begonias miren la begonia qué hermosa y bueno les voy a compartir un esqueje que yo le traje a virginia de una plantita que yo tengo en mi jardín que es esta y miren cómo le ha crecido fue un esqueje que le traje y miren qué preciosidad hasta les puedo decir que está más grande que la madre aquí tiene otra variedad de margarita si tengo chance y les pongo el nombre de ellas aquí ok y aquí está esta planta que a muchos les encantó en los videos anteriores así que ahí les dejo el nombre para que la consigan esta planta se da muy bien por esqueje se los digo porque ella me regaló un esqueje y ya está grande en mi jardín espero que me de flores pronto porque yo la quiero ver ya con flores en mi jardín miren qué hermosa es toda una guía completa miren qué bonito miren 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 pueden faltar en el jardín miren qué belleza miren miren qué belleza miren qué belleza miren también? Déjenlos saber aquí en los comentarios. Qué preciosidad. Miren nada más qué belleza, qué planta más bonita y su flor. Es todo un espectáculo. Me encanta ese color morado y los colores que dominan en el jardín de Virginia son morado, rosado y rojo. Y ahora me vine a esta sección porque quiero compartir con todos ustedes esta hermosa colección de Calanchoe. Vean nada más aquí se luce el arco iris. Podemos ver amarillo, rosado, rosado bajo, rosado fuerte, rojo, bueno en fin todos los colores. ¿Y qué me dicen de estas hermosas amarillis? Miren, en este macetero tiene como cuatro variedades y en estos otros maceteros también tiene de otras. Espero poderlas grabar ya cuando estén abiertas sus flores. y todo por aquí luce muy hermoso, mi gente. Bueno, mis lindos seguidores, y así llegamos al final de este hermoso recorrido por aquí, por el jardín de Virginia. Espero que lo hayan disfrutado. De igual manera yo lo disfruté bastante y bueno, ya tengo nuevamente una invitación. Espero venir ya cuando más flores estén abiertas para así compartir con ustedes pues ya este jardín explotado en floración. Así que espero haberles agradado ese momento que estuvieron en pantallita. Así que mi gente hermosa, no olviden compartir este video. Sugiéranme con más personas que se suscriban a este canal porque la verdad lo que yo comparto está muy bonito y me lleva bastante mucho tiempo en realizarlo, en editarlo y bueno, en fin, hay muchísimo trabajo detrás de cámara. Así que mi gente hermosa, se los agradezco bastante de todo corazón y nos vemos hasta un próximo video siempre y cuando Dios me lo permita. Chao, chao, mi gente hermosa. Bye, bye, bye. Yo me quedo disfrutando un rato más. Yo me quedo disfrutando un rato más. Bye, mi gente.